Música Por las manos no puedo reaccionar Hace que pierda la concentración Cuando tus labios quieren regalarme tus besos Besos que sabe la menta Y canela cuando siento tu aliento El alma se desespera Se altera al calor de mi cuerpo Y escucho tus sentimientos Que escapan al compás de tus besos Besos que sabe la menta Y canela y bajan por el pellito Y siguen su caminito Y llegan a tu humillito Y así vuelves a empezar A besar Y esta cosquillita que siento en mi interior Hace que yo pierda completa la razón Sube que sube a toda presión Pasa y arrasa con el corazón Afecta las piernas no puedo ni bailar Pasa por las manos no puedo reaccionar Hace que pierda la concentración Cuando tus labios quieren regalarme tus besos Besos que sabe la menta Y canela cuando siento tu aliento El alma se desespera Se altera al calor de tu cuerpo Y escucho tus sentimientos Que escapan al compás de tus besos Besos que sabe la menta Y canela y baja por el cuello Y siguen su caminito Y llegan al omiguito Y así vuelves a empezar A besar Besos que sabe la menta Cabe la menta Y canela cuando siento tu aliento El alma se desespera Se altera al calor de tu cuerpo Y escucho tus sentimientos Que escapan al compás de tus besos Besos que sabe la menta Y canela Y canela Y canela Besos que escucho tus sentimientos Y escucho tus sentimientos Que escapan al compás de tus besos Besos que sabe la menta Canela y bajan por el cuchito Y besan por el hombrito Y siguen su caminito Y llegan al omiguito Y llegan al omiguito Y pasan ese aboguito Y así vuelves a empezar ¡Muah! Mua! Mua! ¡Gracias!